¡Suscríbete al canal! A esta hora el momento es propicio para recordarte nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes con mucho cariño, como siempre, idiomadeporte.tv y ustedes lo conocen, nuestra dirección de correo electrónico, cualquier duda o sugerencia, con mucho gusto, la canalizamos a través de esa vía, de igual manera, idioma, arroba, idiomadeporte.tv, ese es nuestro Twitter, es importante red social también a su disposición. Te recordamos que puedes seguirnos también en nuestro canal, el Twitter oficial es arroba, ateltv y simplemente en el Facebook, únete a nuestro fanpage, idiomadeporte. Y estimadísimos fanáticos, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de la www.youtube.com slash idiomadeporte.tv y no olviden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales, la de mi compañero, arroba, eduinpalma y la mía, arroba, albertoferrer17. Así es, Alberto, repasamos la actualidad de las grandes ligas, notas venezolanas, antes de comenzar nuestro acostumbrado resumen por los resultados. Jordi Torrealba firma con el elenco de los Azulejos de Toronto para lo que es el fin de la temporada, el careta venezolano, quien había sido dejado libre por el elenco de los Rangers de Texas, firmó en el día de ayer, nada más y nada menos que con el cuadro canadiense. Sí señor, también el venezolano Celestino López firmó con los medias blancas de Chicago, recordemos que Celestino había sido dejado libre en las últimas semanas y ya tiene equipo, eduin. Qué alegría por estos venezolanos que se iban a perder el resto de la temporada, pero por su calidad otros equipos los han visto libres y los han traído a sus filas. Efectivamente, Celestino va a estar seguro subiendo cuando los rosters lleguen a 40 jugadores durante el mes de septiembre, se expandan y bueno, vamos a estar bien pendientes con lo que puede ocurrir. Ya estamos viendo imágenes en este momento del encuentro entre los Azulejos de Toronto y nada más y nada menos que los medias blancas de Chicago. Aquí vemos el novato colombiano José Quintana en la lomita, recibía castigo por parte de la toletería canadiense. Este encuentro en el cual lamentablemente de nuevo vuelve a caer nuestro jugador como lo es Henderson Álvarez en este partido donde Henderson lamentablemente no pudo ante la toletería de los medias blancas y cayó derrotado 3 por 2, la décima derrota para Henderson Álvarez. En falta de ofensiva, estamos viendo esta jugada de Kevin Yuclid, que bueno, mira, mira esta jugada, mira, ahí viene con la pelota, mira, la agarró increíble. Y ahí decreto de lado por supuesto el umpire. Sí señor, el ex media roja haciendo esta jugada, la jugada digamos del día, ¿no? También tenemos que decir que Henderson Álvarez no tuvo el apoyo ofensivo que se esperaba por parte de su equipo y cayó por décima vez en esta temporada permitiendo solamente dos carreras en este partido. De seguro tiene que hacer ajustes y lo más probable es que veamos a Henderson Álvarez corrigiendo algunos factores en su mecánica de lanzar con los tiburones de la guaira en nuestro béisbol profesional. También en más resultados en el día de ayer vamos a repasar la paliza que el elenco de Boston, o quiero decir, la paliza que los Orioles de Baltimore le propinaron a los medias rojas de Boston en el día de ayer. Tenemos por supuesto en pantalla a continuación este encuentro donde el elenco patirrojo no pudo y cayó derrotado ante los Orioles 7 por 1. Omar Reynolds conectó par de cuadrangulares por parte de la ofensiva Oropenda, la que vemos a Chris Davis en pantalla, primera base del elenco de Baltimore. También Omar Quintanilla pegó un honrón el mexicano y los Orioles derrotaron nada más y nada menos que 7 por 1 a Josh Beckett que sigue sin ver luz en lo que ha sido esta temporada gris para el abridor, el número 1 de la rotación de Boston, Alberto. Mira Edwin, primero destacar a Omar Quintanilla que no solamente con el bate, con el guante se destacó en el día de ayer, hay que decir lo de Beckett y lo del picheo de los Yankees en general, han tenido muchos problemas y la apertura y el relevo del equipo de los medias rojas no les ha permitido llevarse los partidos suficientes para lograr la clasificación y les está costando de encuesta arriba. Así es, estamos viendo el cuadrangular de Matt Reynolds, el primero del par de bambinazos que dio en el día de ayer, veíamos al abridor Wei Jin Chen, 11-7, una buena noticia para el cuadro del último de esta temporada, el taiwanés permitió una carrera, 9 imparables y concedió una base por bola, muy buena labor, Beckett definitivamente no estuvo en su día, creo que vienen cambios, se avizoran cambios para la próxima campaña en el cuadro de los medias rojas de Boston. También ayer los Yankees superaron 3-0 al equipo de los Rangers de Texas por segundo día consecutivo, victoria para el cuadro de los muros y de igual manera Nick Swisher vuelve a dar cuadrangular, estamos viendo en pantalla lo acontecido durante este encuentro, vemos a un Josh Hamilton como fallaba de esta manera y el out simplemente como, bueno, aquí out en la primera almohadilla, el equipo de los Rangers no le están saliendo nada bien las cosas en esta visita a Yankee Stadium y de Kikuroda un partidazo, el que lanzó el japonés solo, recibió dos imparables, uno de ellos por cierto de Elvis Andrews. Sí señor, hay que decir que Kikuroda mantuvo a Texas sin hits hasta el sencillo en el cuadro del venezolano Elvis Andrews al inicio de la séptima entrada, así que muy cerca, ¿no? Rosó el no-hitter, el lanzador japonés, también tenemos que decir que los Yankees se acercan cada vez más a llevarse este banderín del este de la liga americana y yo creo que son los grandes favoritos para llevárselo. Sin duda, sin discusión, los Yankees han hecho méritos esta temporada para llevarse el banderín en el este de la liga americana. También nos vamos ahora al encuentro entre Washington, Washington que se medía nada más y nada menos que a los gigantes de San Francisco, un encuentro que finalizaba con score de 6 por 1 los nacionales, uno de los equipos más calientes en las grandes ligas en este momento, pero ayer no se le dieron las cosas en su visita al AT&T Park, cuando vemos aquí a Madison Bull Garner quien era sacado de circulación, en este encuentro Madison Bull Garner lanzó completo por parte de San Francisco. Brandon Bell ha estado inspirado, este jugador, 3 imparables y 3 impulsadas llevando a los gigantes a una victoria de nada más y nada menos que 6 por 1. Hunter Pence y Marco Scooter, ambos adquiridos antes de la fecha del límite de cambios de julio, agregaron cada uno 3 imparables para los gigantes. Hay que decir también que Bull Garner deja su récord en 13 juegos ganados y 7 juegos perdidos, ponchando a 7 rivales y regalando tan solo un boleto en esta salida completa. Sí señor, y Pablo Sandoval volvió luego de haber pasado por la lista de lesionados del 24 de julio, volvió el ante esa lista venezolana, una muy buena noticia para el elenco de San Francisco. También los Dodgers, los Dodgers en el día de ayer y por segundo día consecutivo derrotaron esta valiosa serie a los Piratas de Pittsburgh, la Chance Billingsley. Lo vemos en pantalla, lanzó 8 buenas entradas y el equipo de los Dodgers superó 11 por 0 a los Piratas. Los Dodgers han ganado 5 de 6 y ahora son líderes en la división oeste de la Nacional, a solo medio juego están los gigantes de San Francisco. Mira Edwin, quinta victoria consecutiva para el señor Chad Billingsley en su quinta apertura consecutiva, hay que decirlo, no se ha ido sin decisión y deja su récord en 9 juegos ganados y 9 juegos perdidos. Sí señor, en más resultados en el día de ayer, Detroit superó 8 por 4 a Minnesota, un encuentro donde Miguelito Cabrera sobrepasó la barrera de las 100 impulsadas, llega a 101 carreras impulsadas. Sin duda alguna el talento de Miguel impresionante, Alberto. Mira Edwin, lo estábamos diciendo en el día de ayer, yo creo que llega a las 150 de este año. Así es, los Bravos por su parte superaron 6 por 0 a el equipo de los Padres de San Diego, Martín Prado de 3-3 y se fue para la calle con su cuadrangular número 12 de la temporada. También otros resultados, los atléticos cayeron ante los Reales de Kansas City, mientras tenemos en pantalla la frase del día, Edwin. Sí señor, como siempre vamos a leer para todos ustedes nuestra frase del día y dice de esta manera, incorporarle tecnología al fútbol, al fútbol hay que dejarlo tranquilo, es un deporte de dudas que está hecho por y para futbolistas. Al fin y al cabo, seres humanos, de lo que hay que ocuparse es de enseñarles a jugar a los chicos, un fútbol positivo. Vemos las opciones en pantalla, Michel Platini, el gran Johan Cruyff, el señor Joseph Blatter o el polémico y siempre querido u odiado Diego Armando Maradona. ¿Quién lo decía, Alberto? Mira Edwin, yo creo que esta es una frase con bastante sentido, yo no estoy de acuerdo, yo creo que el fútbol debería tener más tecnología para que sean más justos los resultados, pero es cierto, se pierde la parte humana, la parte de la emoción de que existe un error de un árbitro y ese tipo de cosas. Y bueno, muy importante, vamos a ver en la próxima parte quién lo dijo. Coincido contigo, en la próxima parte venimos con mucho más de Idioma Deporte. Gracias por ver el video.